Tenemos ya a Giovanna Godoy, que nos está esperando, pendiente de las novedades. ¡Qué bueno, Giovanna! ¡Qué bueno! Tenemos en realidad... Hoy día vamos a empezar con el lanzamiento de nuevos productos. Entonces es muy importante que puedan participar. Sí, todavía falta un poquito, así que vamos a ir conversando un poquito y luego ya vamos a partir con las novedades. Por mientras nos podrían decir si se ve bien, si se escucha bien, si está todo ok. Por favor, necesitamos esa información. ¿Qué nos dicen? ¿Quién más está por ahí? Paulina Soto, se ve y se escucha muy bien. Muchas gracias. Sí, pues la profe se ve bien porque está tan bonita. Maquillada para la ocasión. Miriam Vilches. Hola Alejandra y Nuri, un gran abrazo igualmente para ti, Miriam. Hola, bienvenida. Bienvenida a Ceramicar TV. Se escucha muy bien, nos dicen. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Vamos a esperar un poco más, que siga llegando la gente. Falta poquito. Vamos a ser puntuales y respetarlas por el horario. Así que paciencia. Entramos antes, por si acaso, cualquier interrupción que no podemos a veces solucionar. Entonces, por eso entramos antes. Nos saluda Olguita María. ¡Ay, Olguita! Hola profes, ¿cómo están? Esperando, ansiosa la clase. Abrazos. Gracias. Y también Mili Castro. ¡Bienvenidas! Sabes que nos da tanta alegría que sigan con nosotras, personas que no conocemos físicamente, pero que las llevamos muy, muy dentro de nuestro corazón, porque han estado todo este tiempo esperando todas estas novedades y nos mandan mensajes y eso nos hace súper bien. Así que muchas gracias. Así es, así que sigan nomás, sigan mandando mensajes. Nosotros estamos con toda la cuerda, así que... Y como siempre, y yo es algo que repito y que les consta que lo hago, cualquier duda me escriben a mi WhatsApp o a través de Nuri o por cualquier medio, yo siempre respondo. También nos saluda Marcela Silva, que está conectada desde su trabajo. Sí, Marcelita, bienvenida. Que no te pillen, Marcela. ¡Por favor! ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? Cuando se cumpla el horario, tú me dices y ya empezamos. Así es. Estas ya son las 17, un minuto, así que yo creo que ya podemos empezar. Podemos empezar, sí. Y de a poco se van integrando. Exactamente. Entonces le paso la palabra a Alejandra, que es la profe que va a mostrar y va a explicar esta clase. Fran José también, Fran Jofri. Fran, bienvenida. Saludos. Bueno, estoy muy contenta. Vamos a iniciar en esta ocasión a un producto nuevo de una marca que ya conocen, que es Meiko, pero que vamos a empezar, ojalá lo más seguido posible, mostrando y que vayan viendo en práctica cómo se usan los productos Meiko. Y esto sí que es una novedad, porque Dankar no tenía este producto. Y ha sido muy entretenido este proceso de pruebas, de muestras. Y esta es una fusión, en este caso es una fusión de Dankar y Meiko. Así que ahora vamos a mostrar la pieza y les voy a contar cómo se realizó. Entonces, hace el ingreso a la familia Ceramicar oficialmente el producto Cobblestone de Meiko. Aquí lo voy a mostrar. Y el producto Foundation de Meiko. ¿Puedes correr la pieza? Ahí. La pieza es esta. Y aquí están los nuevos productos de los cuales vamos a hablar y vamos a demostrar en el día de hoy. Acá está Foundation, como bien dice Nuri. Este es un producto Meiko. Este es un vidriado cubritivo, bellísimo. En esta ocasión es en color negro. Es una aplicación diferente, de otra manera. Y ahora lo van a comprobar cómo vamos a ir lentamente y tranquilamente aplicando cada producto. Está también el Cobblestone en blanco y en negro. Este es el producto que vamos a aplicar ahora, que van a ver lo que provoca, cómo queda terminado después que sale de la quema. Además, también vamos a ocupar de los Duncan, un In-Bitchon, que es un naranjo con puntitos, y un concept, naranjo neón. Y una pieza de hielo, muy bonito, de pasta americana, de los que traemos de la línea, en este caso, de la línea Duncan. También vamos a utilizar cera. Esto no lo habíamos puesto en la lista que trae el kit, porque esta es una alternativa. Yo igual les voy a enseñar a utilizarla, pero no estaba incluida en el kit. Entonces, el kit incluye... Fundation... Fundation 009, negro. Negro. Cobblestone SG202, blanco. IN1208, de los esmaltes brillantes. El concept 504, el SN504. Bueno, y la cera, que es una alternativa, pero que se les voy a enseñar a cómo se utiliza en este caso. Además de el bizcocho. Además de este bizcocho, que es un joyero muy bonito. Y la quema para las personas que así lo deseen y que están dentro de Santiago. Sí, y antes de seguir, les voy a contar que están vigentes las clases presenciales, los días martes en la mañana, los días miércoles en la mañana, y por ahora el jueves en la tarde. ¿Y por qué les recalco esto? Porque muchas personas todavía, del año pasado que compraron kit, vienen a tomar la clase y hacen su trabajo acá en clase. Y dejan la pieza para la quema. Además de que si hacen el trabajo en la casa, podrán hacer nuevos trabajos con este producto, que ya van a ver otras ideas para utilizarlo. Exacto. Que lo pueden hacer aquí en la clase. Tenemos muchos bizcochos recién llegados, bellísimos. También la que quiera solicita el catálogo de bizcochos, bueno, el catálogo de los productos nuevos también, con sus precios de cabo. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar. Estas son unas recomendaciones bastante distintas a las que estábamos acostumbradas a trabajar con Darkar. Son distintas marcas y se aplican diferente. Entonces, ya tenemos el bizcocho limpio y vamos a empezar a aplicar primero este fundecho negro y vamos a sacar un poco en un azulejo. Vamos a batirlo. Y este es negro negro. Sí. Ultra negro. Vamos a revolverlo. Y sacar un poco aquí en el azulejo. ¿Y por qué se usa acá? ¿Cuál es la razón? Porque se puede contaminar el producto si sacamos con el mismo pincel. Entonces, una recomendación de la empresa Meco, sacar el producto aparte y utilizarlo de esta manera. Que puede ser en un azulejo, en un platito, lo que quieran. Lo que usted quiera. Igual, yo siempre les recomiendo lavar el pincel. Entonces, vamos a aplicar. Voy a cargar bien el pincel. Y este fundecho lo vamos a aplicar por encima. Y por los lados, por los costados, nos saluda María Elena Palacios desde Punta Arenas. ¡Ay, bienvenida María Elena! ¡Qué bueno saber de ti! Con su cafecito, me imagino. También nos saluda Mónica Ramírez. Mónica, bienvenida. Y una vez que ya termina toda la primera capa, también lo van a aplicar en este interior de la tapa. Esta partecita de acá, aunque se les va a estar pasando, después la van a limpiar y esto va a ser de pie seco. Para apoyarla directamente en la placa del horno. Y así no poner pinchos. Y así no poner pinchos. Aprovechar que tiene pie seco. Es muy importante eso del pie seco, chiquillas y chiquillos. Miren, yo que he estado ayudando a la Carmen a poner las piezas en el horno, de repente es complicado ponerlas si no les hacen el pie seco. Así que ténganlo en consideración. Van a cuidar el horno y van a cuidar las piezas. Y otra cosa también, muchas veces la pieza queda, bueno, obviamente también esmaltada que esto queda resfaloso. Entonces, muchas veces la pieza se desliza y se les cae la tapa. Ah, sí. Entonces, es recomendable que aprovechen el pie seco. Bueno, voy a terminar esta primera capa. Cualquier pregunta vayan preguntando nomás o comentarios. Adiós. Meiko tampoco aconseja secar, como lo hacíamos tanto, con el secador de pelo con aire caliente. Aconseja con aire frío. Pero, para no interrumpir, vamos a dejar que se seque tranquilamente. Y lo vamos a aplicar la segunda capa cuando se le vaya el brillo. Mientras tanto, con nuestro abanico, vamos a aplicar el IN 1208. Vamos a hacer lo mismo para... Y este IN naranjo con puntitos, que es muy bello. A ver, lo podemos mostrar. Miren qué bonito. Es muy cubritivo. Es muy cubritivo. Bellísimo. Y... Lo vamos a aplicar por dentro. Con tres capas. Para quedarle absolutamente vidriado con el anjo. Chiquillas, estamos haciendo en este momento, como Ceramicar tiene los productos Meiko y los productos Dankan, estamos incluso mostrando que en muchas ocasiones se puede usar un producto Meiko con un producto Dankan. Ahí estamos de nuevo. Ahí estamos con algunos problemas. Entonces, tengan paciencia, por favor. ¿Ya? Ahora sí, se está viendo bien. Por favor, díganos si se está viendo bien. Y si se está escuchando bien. Bueno. ¿Sí? Sigue nomás. Sí. Como les decía, ¿por qué se pueden usar ambas líneas en una sola pieza? Porque ambos productos, Meiko y Dankan en este caso, se queman a 0.6, o sea, a 1.000 grados. Ya. Y también, lo importante es que tengan un bizcocho quemado a 0.4, a 1.060 grados. Esos son los dos requisitos para que estos productos puedan ir juntos. Se entendió, por favor, necesitamos que alguien nos diga si se está viendo. Sabemos que se cayó algunas veces la transmisión. Parece que ahora sí está funcionando. ¿Nos podrían decir, por favor? ¿Sigo? ¿Están ahí? Es que no sé si lo pueden. Al parecer sí, pero... No tienen ninguna respuesta. No tengo ninguna respuesta. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Parece que sí. Cuéntenos, chiquillas. ¿Quiénes están por ahí? ¿Se escucha ahora? ¿Se ve? Ahí están contestando. No. No. Es mi teléfono. Ahora se ve. Ya. Vamos a seguir entonces. Ok. Vamos a aplicar la segunda... Ya. Sí se ve. Vamos a aplicar la segunda capa del fundation. En este caso tienen que entrar en todas estas hendiduras. Voy a usar un pincel abanico. Si tienen que secar con secador de pelo, tiene que ser con aire frío. Ya. Sí, eso es importante. Ahora, ¿por qué no se puede con aire caliente? Porque a veces el aire caliente produce como unas micro fracturas en el esmalte. Y entonces, para evitar eso, es mejor usar el aire frío. Entonces, la segunda capa del fundation negro y vamos con la segunda capa del viene naranjo. Y vamos dejando que se seque tranquilamente, o sea, hasta que ya no tenga brillo, ahí pueden utilizar la mano que sigue. Entonces, son tres manos de IN y tres manos de FN. FN. Ya. Ahí nos están diciendo que sí, que nos ven. Ya. Muchas gracias. Seguimos entonces nuestro... Si tienen alguna duda, está aquí, por favor. Sí, pregunten si tienen alguna duda. Les recuerdo que el kit incluye el bizcocho, el bizcocho del joyero. Incluye el FN, el esmalte FN de México, el esmalte 009, el SG, el cobblestone de México, blanco, el IN, el... 1208. Sí, el CN. Y la cera. Y la cera para el que lo necesite. Y la quema también. Enviamos a todo Chile. Vamos a aplicar la tercera capa. Ahora luego aplicar el cobblestone. Ya verán. Tenemos que dejar que se vaya absorbiendo bien. Dejando pies secos en la parte de la tapita. Que es donde menos apoyo tiene, que es difícil poner en los pinchos. Este esmalte FN negro es muy negro, muy negro, muy brillante. Queda muy bien, en realidad. Muy cubritivo. Ahí la angélica está poniendo todo lo que incluye el kit y el valor del kit. Tercera capa de naranjo. Tercera capa de naranjo. Y que después nos ven. Así que las saludamos a todas. Y las que quieran el kit, por favor, nos hacen saber para reservarle ahí todos los materiales. Recuerden, lo importante, que los materiales van en las cantidades necesarias para este proyecto. Nos van los frascos completos. La que necesite y quiera comprarlos, nos avisa también y se los reservamos. Tenemos los valores de los frascos completos. Por si alguien se interesa, nos pregunta aquí y le decimos cuáles son los valores. Y esta es la primicia, porque es la primera vez que estamos mostrando en Seracar los productos médicos. Prepárense, porque ahora viene la aplicación del cobblestone. Es un producto que ya Alejandro nos explicará de qué se trata. Queda un tiempo que esto se seque un poquito. Entonces, aquí necesito lentes. Vamos a batir el cobblestone y sacar una pequeña cantidad. En este caso, vamos a utilizar un pincel redondo, porque lo vamos a aplicar en esta zona, en relieve del flamenco. Necesitamos uno más chico, si hay un área muy pequeñita, como esta por ejemplo, entonces también pueden usar un delineador. El cobblestone es un esmalte que da un efecto de textura. Y este efecto de textura, que más craquelado es textura, puede ser más grande o más pequeñito. No sé si ahí lo enfoca, Nuri. Sí. Bien, se ve perfecto. Entonces, ahora van a ver por qué en algunas partes tiene más y en otras tiene menos. Y es por la cantidad de capas. Si ustedes quieren que sea así pequeñito, le dan una capa. Si quieren que tenga menos, como acá, que se ven chiquititos también, pero no tan pequeños, dos capas. Y en esta parte, tres capas. Entonces, yo le di tres capas, pero en esta parte, en estos bordecitos, quedó menos cobblestone. Y ahora lo vamos a aplicar para que vean cómo es. Tengo mi pincel limpio. Tomo el cobblestone y lo aplico de una pasada en todo este relieve. En este caso, ustedes tienen que estar... No se pueden ir a contestar el teléfono, ni las visitas. Tienen que estar trabajando sobre la pieza. Por una razón muy importante. Inmediatamente que uno lo aplica, empieza a romper esto. A dar esta textura. Entonces, se trabaja muy rápido. Y así hasta... ¿Y cuándo aplicamos la segunda capa? Cuando ya esté casi seco. Tenemos que mantener una humedad. Por lo tanto, no se pueden ausentar. No es que yo empiece el día y, no sé, me vaya a tomar once. Y lo haga más tarde. Ya está casi seco. ¿Ven? Miren. Ahí queda un poquitito. Por lo tanto, voy a empezar por la zona acá. Esta es la segunda capa. La segunda capa. Entonces, va a craquelar según van quedando las capas. En los bordecitos, va a quedar más chiquitito. Ahora, ustedes también pueden hacer la prueba. Una parte con dos capas, otra con tres, otra con una. ¿Esto se pone sobre un esmalte, Alejandra, siempre? Un esmalte. Eso es súper importante. Qué bueno que Nuri lo nombró. Este cobblestone tiene que ir sobre un esmalte. Y en un color, no necesariamente oscuro siempre, sino que dé un contraste al trabajo que yo quiero hacer encima. En este caso, tengo un relieve que es fácil seguirlo. Pero también ustedes pueden inventar un dibujo. Yo ya les voy a mostrar algo que estuve haciendo que no tiene relieve. Ahí sí. Ahora sí, vamos a esperar un poquitito que se absorba. Están muy calladas, no nos preguntan nada. Están atónitas, están impresionadas, están aburridas. Cuéntenos. También existe el cobblestone negro que se puede aplicar sobre colores claros o blanco. Esto es muy entretenido, muy versátil. Pueden inventar muchísimas cosas. Ya les voy a mostrar algunos otros ejemplos que hemos estado realizando acá. Al principio uno está tensa porque dice, ay, me voy a pasar, me va a hacer mucho. Pero no. Esto hay que tener solamente ganas de hacerlo y resulta maravilloso. Paulina Soto pregunta, ¿se puede aplicar en productos Duncan? Sí, también. También sobre esmates Duncan. Otra pregunta, ¿se pintan solo con diseños en relieve, no lisos? No, en este caso era más fácil mostrarles sobre este relieve porque nos pareció que la pieza era adecuada para eso y quedó realmente linda la pieza bella. Pero también puede ser sobre piezas lisas que ya se los voy a mostrar. Ahora voy por la tercera capa. Recuerden que depende de la aplicación del craquelado que va a formar. Está muy interesante, dice Mili Castro. Qué bueno, qué bueno que les está gustando. Quédense, no se vayan porque viene una parte fundamental ahora en el seguimiento de este producto. Como siempre, por favor, las dudas, si les queda después también alguna otra duda, nos llaman, nos preguntan. Pueden venir a tomar el curso acá, las clases presenciales. Y pueden comprar su cobblestone y hacer otros proyectos en clase presenciales. Tenemos bizcochos nuevos. Bien, ahí terminé la tercera capa. Y ahora vamos a aplicar, vamos a esperar así que se seque un poquito más, que no tenga nada de brillo, pero que esté húmedo. Y vamos a aplicar el concept sobre el cobblestone. Y es muy importante que esté húmedo. No pueden dejarlo secar. Por eso también es importante que no usen secador de pelo. La verdad que no es lento, esto es rápido. Entonces no da tiempo tampoco para usar el secador de pelo. Y así también están más concentradas, esperando cuando ya no tenga humedad, para aplicar este concept. ¿Y por qué no se puede aplicar después? Porque ya después ya no va a romper, ya no va a realizarse esta textura. Se va a tapar. Entonces no se va a notar esto tan bonito. Porque, miren, si ustedes se fijan, se pinta solamente el cobblestone. Entonces lo que rompe queda negro. ¿Y por qué se llama como adoquines? Porque hacen como el efecto como de las piedritas de los caminos. Y que no es que quiebre, el craquelador es diferente porque el craquelador quiebra el esmalte. En este caso no. Se abre, forma una textura. De hecho, si uno lo toca, tiene esa textura. Entonces ahora, ya no tiene humedad. No está seco, pero tiene humedad. Y vamos a pintar este sobre el cobblestone. Alejandra, ¿y por qué se pinta? Se pinta para darle color al cobblestone, porque si no, me saldría blanco. Claro, alguien lo puede querer blanco. Si lo quiere blanco, no es necesario pintarlo, ¿cierto? Exactamente. Aquí ustedes pueden trabajar. Ya les voy a mostrar algo que hice con varios tonos. Pero en este caso decidimos que con el naranjo quedaba bien, porque combina con el esmalte IN. Fran, ahí Angélica está poniendo el precio de los productos, el precio del cobblestone en 4 onzas. Esto es 4 onzas. Esto es 4 onzas. Este es frasco. Y también Angélica puede poner el precio del esmalte FL negro, muy negro. Y este color se da con una sola mano, ¿cierto? Con una sola mano. No es necesario otra. ¿Qué pasa si ustedes ponen otra? O sea, tienen que esperar a que se seque y ponen otra. Ahí ya va a tapar este quebradito, esta textura. ¿Se ve ya como quebra un poco? Todavía no. Todavía no aparece el quebrado. Todavía no aparece. Entonces, recuerden. Primero, Fundation 3 capas. Secar, ojalá sin secador de pelo y si no con aire frío. Una vez que se le va el brillo, se puede poner la segunda y luego la tercera capa. Abajo y en el interior y por la parte de abajo, el IN naranjo con puntitos. Cuando ya el Fundation FN ya no tiene brillo, entonces aplico. Ya. Volvimos. Volvimos. Entonces, se aplica el FN en 3 capas, se deja secar entre una y otra. Cuando ya no tiene brillo, se aplica la que sigue. En la parte de abajo, el IN con puntitos también con 3 capas. Con 3 capas. Una vez el FN está listo, aplico el Cobblestone con 1, 2 o 3 capas. Dependiendo de la textura que quieran. O muy pequeñita o más grande. También se aplica una vez que se le va el brillo el Cobblestone. No se deja secar absolutamente porque se empieza a descascarar. Y ahí ya se produce otro quiebre, otra textura. Luego de que el Cobblestone ya perdió la humedad, pero tiene que estar aún húmedo. O sea, ya se fue el brillo. Tiene que estar húmedo. Le aplican el Concept con una capa. Ahora estamos esperando que se seque un poquito para utilizar la cera. ¿Y la cera qué es lo que va a hacer? Cobblestone, que no se salga en el transcurso que va la quiema. Entonces se aplica la cera sobre todo este trabajo de Cobblestone con Concept. Lo vamos a realizar. Nosotros tenemos la cera de Laguna Clay, que es buenísima. Se las recomiendo. El horno viene en 50 ml y basta con aplicar una capita para que esto llegue bien al horno. Todo esto se quema. Ah, no se ve, dicen. ¿No lo están viendo? Me dicen que no se ve, pero aquí está bien. Estamos con algunos problemas, no sabemos por qué. No se escuchó lo de la cera. Ahora sí, ya. Vuelve a decir lo de la cera. La cera es para proteger este trabajo de Cobblestone que no se salga en el transcurso que se va a la quiema. Y entonces se cubre todo con una sola capa y se quema todo a 1060 grados. Eso equivale a cono 06. Les pedimos disculpas por estas interrupciones, que es algo que no depende de nosotros. Así que, perdón. Sí, no podemos hacer nada. Bueno, una vez que ya está listo, se va a la quiema. Y ya saben, pueden venir a clases presenciales. Las de fuera de Santiago siempre en el espiego, pero las de acá también, que nos avisen para reservarles su cupo. Y en la quiema aparece la magia. En la quiema, una vez que se va la quiema, esto se transforma así. Ahora, no necesito. Todo es Marte. Cada uno tiene brillo. Acá les voy a mostrar un ejemplo, ¿se ve? Sí. Pero no sé si... Espérate. Que se cayó y no sé si ya volvió. Ya. Sí. En este caso, se aplicaron tres capas del FN009 color negro. Se hizo el dibujo de esta hoja de parra y se aplicó el cobblestone en distintas capas. En algunas tres, en otras dos y en otras una capa. Y luego encima se pusieron distintos tonos de concept. Rojo, amarillo, naranjo. Y dio este efecto que es bellísimo. Hay una pregunta. ¿Al aplicar la cera tiene que estar seco cobblestone? O sea, seco quiere decir que ya se le fue el brillo. O sea, el cobblestone, la verdad, que va a tener el concept encima. El concept encima. Cuando le aplican la cera. Cuando el concept no tiene brillo, ahí le aplican la cera. En este caso, lo mismo. Y se va la quema. ¿Qué otros ejemplos tienes? Acá, en este caso, lo mismo. Miren, qué interesante este. FN negro. Y en este caso, el cobblestone se aplicó con una boquilla. Con una botellita que tiene boquilla, muy finita. Y se delineó solamente. No se le aplicó color. Entonces, se rompió. Dio esta textura cortadita. Qué interesante. Qué estas cosas se pueden hacer con el cobblestone. Bueno, y muchas más. Maravilloso producto. En piezas más grandes también. Para las que vienen a clases presenciales, nosotros le prestamos el frasco con la boquilla. Exactamente. Miren, acá, en este pocillo, se trabajó con tres capas del FN negro. Una vez que ya se le fue la humedad, se aplicó el cobblestone también con la boquilla. Y antes de que se seque el cobblestone, se pintó con un delineador con concept verde y amarillo. Miren qué bonito. Es un efecto súper distinto. No se baja el cobblestone, no se chorrea, queda ahí la forma. Esto se hizo a mano alzada, no es algo complicado. Y miren qué bonito como rompió. Y recordemos que siempre, siempre, el cobblestone tiene que estar sobre un esmalte. Sí. No necesariamente oscuro, a mí me gustó este efecto, pero puede ser un verde bien oscuro, en este caso. Un rojo, un burdeo, un color conchevino, un café. Bueno, un color que haga contraste con lo que ustedes pinten, hagan encima. ¿Y qué pasa con el cobblestone negro? El cobblestone negro se aplica de la misma manera, pero sobre una base de color, de un esmalte blanco o clarito. En colores pasteles. Ya, chao. Ya. Ya. Estamos aquí. Que vaya que viene. Claro. Ya. ¿Hay? Sí, parece que sí. Ya. Vamos a hablar rápidamente para no interrumpirlas. Lamentamos muchísimo que con todas estas interrupciones. Entonces, el cobblestone negro se aplica sobre un esmalte blanco o en tonos claritos, en tonos pasteles. Que se note el contraste de color. Hay una pregunta. ¿Y a todos estos diseños se les coloca cera? No, no necesariamente. Por eso yo les dije que les iba a explicar. Claro. Pero las personas que tienen su horno en la casa no necesitan un traslado tan grande y tienen el cuidado suficiente. Es para las personas, por ejemplo, que lo traen al taller, es bueno que le pongan cera. Porque así se aseguran que no se descascara el cobblestone, que no se les salga. Y bueno, el kit está disponible. Vale 16 mil pesos. Con todo lo que ya les dijimos que incluye, son tres esmaltes. Son tres esmaltes. Tres esmaltes. Un pigmento. La pieza, la quiema incluía. Y si quiere... Y la cera, si quiere, también se la incluye. También se la incluye. Entonces, esperamos que les haya gustado. Hay las interrupciones. Bueno. Disculpen. Y cualquier pregunta que tengan, se comunican con nosotros. Quiero aprovechar de decir que los colores, que todos estos productos están a disposiciones cerámicas a partir del lunes. Entonces, Angélica puso los precios. El cobblestone vale 7 mil. El FN vale 7 mil 700, me parece. El frasco completo. La cantidad necesaria para el kit está incluido en el kit. Otra pregunta aquí. ¿Se puede pintar con dos colores? También dos, tres, lo que quieran. Se puede hacer un degradé. Claro. Ustedes tienen que empezar a probar. Nosotras recién no llegaron los productos, así que alcanzamos a hacer esto. También al principio con un poco de temor. Yo solamente he visto videos, pero sí doy fe de que sí resulta y que es muy entretenido. Ya. Y quiero además decirles que nos ha ido muy bien con el seminario de Introducción a México. Tenemos todos los grupos formados. La gente que no se ha inscrito en el seminario y quiere la información, por favor solicítenla. Lo pueden hacer por WhatsApp, lo pueden hacer por Facebook, por Instagram. Pueden llamar por teléfono. Pídannos la información porque el seminario va. Tuvimos que correr un poco la fecha, pero los seminarios van. Tenemos ya cuatro grupos completos, entonces aprovechen. El seminario Introducción a México y Equivalencia con Duncan. Pregunta. ¿Sirve para alta temperatura? No. Sirve para alta temperatura, pero se quebrará menos. Por la temperatura. Claro. Se quebrará menos. Un poquito más. ¿No sería el mismo efecto? Se quebrará menos. ¿No sería el mismo efecto?